¿Qué es el desafío que tenemos que tener este año? ¿Qué es el desafío que tenemos que tener este año? ¿Qué es el desafío que tenemos que tener este año? ¿Qué es el desafío que tenemos que tener este año? Es un tema de elección, de cómo voy a esperar. Si estoy en una fila de algo, yo puedo estar reclamando permanentemente porque esa fila no avanza. O puedo escuchar música, mirar las redes, el teléfono o simplemente estar en ese lugar agradeciendo estar ahí y esperando con la mejor actitud posible. Y veíamos también que en el fondo de la impaciencia hay una desconfianza del proceso, de la vida, etc. Que por lo tanto el tema va a depender de cómo decidas esperar. La flexibilidad se prueba cuando eso que tienes planeado hacer no te resulta. Por ejemplo, tú tenías planificado hoy día a las 10 de la mañana hacer tal o cual cosa, a las 11 o a las 12 otra y por distintas razones te avisan en tu trabajo que tienes que salir. Y por lo tanto nada de lo que tú tenías planeado y organizado por ti funciona, se logra o se puede hacer. Entonces, ¿cuánto se prueba la flexibilidad? Cuando tú tenías la sensación de que controlabas, porque el tema de fondo de la flexibilidad es el control, y la vida, las situaciones, otras personas te prueban que no estás controlando nada. Me quedó mi agenda ahí. Ah, no, esto es una infracción de tránsito, les cuento. Que tuve, porque tuve un poco de exceso de velocidad en la carretera cuando venía al sur. Bueno, la flexibilidad tiene que ver con eso, con el adaptarse a ciertas circunstancias o situaciones que tú tenías la sensación de control. Entonces, vayamos recapitulando. Detrás de la impaciencia, ¿qué es lo que hay? Desconfianza, ¿cierto? Y detrás de la flexibilidad, o de la no flexibilidad, está la ilusión de control, y de que yo puedo controlarlo todo. La perseverancia. La perseverancia es un elemento necesario y útil para lograr los objetivos, y que tiene estricta relación con otro concepto, que es el que está abajo, igual como hemos encontrado los otros dos, que es cómo está mi fuerza de voluntad, cómo se desarrolla mi fuerza de voluntad para poder ser perseverante. Porque además uno no es perseverante para todo igual. De repente, habemos personas, y me incluyo, y no me parece bueno que sí sea, que tenemos perseverancia para el trabajo, por ejemplo, para todos los objetivos laborales. Y somos tremendamente responsables, juiciosos, como dirían los colombianos. Pero para objetivos personales, para metas o desafíos personales, somos bastante menos perseverantes. Es como que algo de amor propio ahí nos falta, ¿no? Hay gente al revés. Hay gente que tiene mucha perseverancia para los objetivos personales, y muy poca para objetivos laborales. O hay gente que tiene perseverancia para todo. Y que lo que tiene que trabajar esa gente, para no rigidizarse, ni sentirse permanentemente en un estado de juicio, es el concepto anterior, que es el de la flexibilidad. Donde a veces uno tiene que ser 100% perseverante y otras veces no tanto. Porque aquí, en las tres características, en la paciencia, en la flexibilidad y en la persistencia, el elemento del juicio es clave. No pueden aparecer juicios. Acerca de uno. Uno no es culpable, uno es responsable. Uno es gestor, por acción o por omisión, de lo que a uno le pasa en la vida. Por lo tanto, en la medida que yo aplique estos tres conceptos, entendiendo los que están debajo, ¿no? Porque de la flexibilidad está debajo todo el tema del control. De la paciencia está la desconfianza. Y desde la perseverancia está la fuerza de voluntad. Entonces, hay que agarrar al final estos seis conceptos. Porque no se pueden agarrar estos tres sin poder descubrir sanamente y de buena forma cómo vamos a poder este año, en el que parece que se van a mover muchísimas cosas, internas sobre todo, cómo podemos ir aplicando estos tres códigos, o estos seis códigos en el fondo, para poder trabajar de buena forma. Yo voy a agregar un elemento que no está dentro de las tres claves que hay que trabajar este año, que se los acabo de explicar. Yo agregaría, además, que si hay que ser flexible, perseverante y tener paciencia, yo creo que de verdad hay que mantener un profundo sentido de gratitud. De todo. De lo que se tiene, de lo que no se tiene. De lo que se pudo lograr o de lo que no se puede lograr. Pero yo creo que la gratitud es un elemento a trabajar tremendamente importante y diariamente a trabajarlo. Desde que me despierto hasta que me acuesto, uno debiera estar en un, a ver, como en una actitud de agradecimiento permanente. Y creo que si en esa actitud de agradecimiento estamos, es más fácil ser flexible, es más fácil ser paciente y es más fácil ser perseverante. Por eso que pongo la gratitud como un eje importante. Porque así vamos a terminar de recibir lo que nos merecemos. Y nos merecemos lo mejor, siempre. Y como hemos dado lo mejor, lo más probable es que eso vuelva hacia nosotros. Entonces, los invito y las invito a trabajar estos seis conceptos. La paciencia con la desconfianza, la perseverancia con la fuerza de voluntad y la flexibilidad con el control. Y si a todo ese paquete hermoso de trabajo, con el que ya debiéramos estar suficiente para el año, porque es mucho trabajo, le agregamos la gratitud, algo pasa con lo que nos va a pasar, con lo que fluye, con lo que avanza, y con lo que de una u otra manera se logre en la vida. ¿Les parece? Seis conceptos, más la gratitud diaria. Y así aprovecho de cerrar este video agradeciéndoles, agradeciéndoles que me estén acompañando en mis caminatas, en mi desafío de vivir, de vivir lo mejor posible, de entregar lo mejor posible, de ser lo más honesta con ustedes, en lo bueno y en lo malo, y poder ser lo que soy, ni más ni menos que esto. Un beso gigante. Un abrazo.